Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso ando en un fin y cito en marihuana Un par de niños me busqué, joseando por la mañana No recobrarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío y no quiero la fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Aclaverme toda esta puta de 3 en 3 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con G-100 de caberquillo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menos yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminal Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de presente Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Y siempre pichado en la mía tranquilo Dice lo Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora pa' su kilo La movie siempre estelar Si no me creo preguntar en el banco popular Los topos de Chris nunca de regular Este es hasta el game, tú no vas a jugar Dando más palo que David Ortiz Ando con los Beatles, loco dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de Paris Él me jodió Donald Trump Aceite en el vapor, ya no fumo en blunt Lo pongo de hacer Kuduro como Don Me tocan y adelante el alma de Ron Gracias a Dios por el don Desde FFM estos quieren coger funk Tu bala movie del Capón Que puede ser Carter haciendo el TriCity y te damos tapón Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso en rol no finicito en marihuana Par de miles me busqué joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío y no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clave en mente esta puta de 3 en 3 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar Ya no había que bregar, no Pero si tú quieres que te hables de droga Con gusto menos yo te enseño Conozco los capos y ninguno son sapos Dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Dure toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de treguente, yeah Me acostumbré a que al envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Siempre pichó en la mía, tranquilo Dice lo Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora pese un kilo La movie siempre estelar Si no me creo, pregunte en el Banco Popular Los topos de Cush nunca de regular El que es hasta Jane, tú no vas a jugar Dándome palo que David Ortiz Ando con los Beatles, loco dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de Paris, yeah Él me jodió Donald Trump, aceite en el vapor, ya no fumo en plom Lo pongo a danzar Kuduro como Don Me tocan y adelante en el Majedon, uh Gracias a Dios por el don Desde que firme, estos quieren coger punk Tú pa' la movie del Capón Que puede ser cartera haciendo el trisiste y te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de tres en tres, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!